Siempre, siempre entrando a última hora, ¿eh? No les dejé un ejercicio para que lo resolvieran. Sí, Lick, dejó un ejercicio bimodal para resolver. ¿Verdad que sí? ¿Se le recuerda cómo empezaban los límites inferior y superior? ¿Con qué número? No lo tiene a la mano. El límite real inferior, con 135. Ay, entonces sí es, les dije que eran pesos de un equipo de jugadores de fútbol americano, ¿verdad? Sí, caballos, Lick. Sí, yo creo que sí. Se los voy a copiar en la pizarra para ver si la mayoría lo hizo. Por el momento le di acceso, pero para la próxima, recuérdense que es a las C10 y ya no hay más accesos. Voy a ponerles en la pizarra para que se recuerden. Voy a ponerles en la pizarra para ver si la mayoría lo hizo. Voy a ponerles en la pizarra para ver si la mayoría lo hizo. Voy a ponerles en la pizarra para ver si la mayoría lo hizo. Esos eran los datos, ¿verdad? ¿Alguien los resolvió? Yo tengo otros datos. Otros datos, por dos, sí. Sí, por ejemplo, en la última fila yo tengo 3, 5, 12, 14, 8, 14 y 7. Sí, licenciada, en la frecuencia son los que cambian. Las frecuencias cambian, es 8, 10, es solo la última la que cambia. Sí, la última fila. No, pero la última nada más, no toda la fila. O sea, en lugar de 12, 7. Sería en lugar de 8. Toda la columna. Sí, toda la columna de frecuencia. Qué raro, porque yo lo tengo aquí ya copiado y supuestamente lo tengo así. Los dos 14 que tiene ahí sí están bien, solo los 14 tenía bien. 3, 5, 12, 14, 8, 14, 7. Muy bien. Entonces a ustedes les dejé con otras frecuencias, seguramente. ¿Y lo resolvieron? Sí, licenciada, más o menos, porque me quedé trabada en algunas partes. Ah, bueno. ¿Quieren intentar ahorita resolverlo y luego lo hacemos todo? Los que ni siquiera lo han intentado. ¿Quieren intentarlo? Sí, está bien, licenciada. Sí, está bien, licenciada. Gracias. Por supuesto que sí, licenciada. Inténtenlo, pues. Les voy a, para ayudarle, les voy a anotar acá qué cosas tienen que determinar, para que así ya solo aplican la fórmula. Licenciada, yo tengo una duda. ¿Sí? Solo en el límite real inferior, pero en la fórmula de la mediana. Ajá. Que es, que es, límite real inferior del intervalo donde se localiza la frecuencia acumulada que contiene la mediana. Ajá. Pero ese, ¿cómo lo determinamos? ¿Tenemos que ordenar siempre la cantidad de números o cómo es? Es que no me acuerdo. Para sacar la mediana, recuérdense que tiene que sacar las frecuencias acumuladas, porque eso se lo pide la fórmula. Luego, para despejar la fórmula, tiene que primero determinar n partido 2. n es el total de datos. Y esa es lo que le dé de resultado, es la posición de la mediana. Y donde está la posición de la mediana va a encontrar usted el límite inferior real. Si no está en las frecuencias acumuladas, recuérdense que debe tomar el inmediato superior. Ah, ya. En una frecuencia acumulada tengo 34. Ajá. Entonces, esa sería su posición de la mediana. Ah, ok. Ok. Muchas gracias, licenciada. Gracias. 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 Yo lo tengo licenciado, pero no sé si está bien. ¿Cuánto le dio? En la media me dio 19. En la media. sí qué más mediana me dio 207 la mediana está bien la media no está bien la media me dio 209 recuerde que ahí no hay que aproximar se aproxima hasta que se saque la moda porque como lo que tenemos que determinar es la moda entonces no se aproxima se deja tal y como está y se aproxima hasta cuando ya se termine la moda ah está bien y en mi moda me dio 203 pero como lo aproximé creo que me va a variar un poco sí, ajá, sí varía y Gracias. ¿Alguien más que ya haya terminado? ¿Alguien más que ya haya terminado? ¿Aproxima solo cuando ya se aplica la fórmula de la bimodal? Gracias, licenciada. Licenciada, la media le dio 16.35. No, no, recuérdese que tiene que multiplicar frecuencias por puntos medios, tiene que sacar los puntos medios. La tiene que sacar acá, los puntos medios, y multiplicarlos por la frecuencia, le va a dar frecuencias por puntos medios. Y luego hace la sumatoria de todos esos datos. ¿Y esa sería la media? Esa sería la media. Oh, ya. Es que yo estaba utilizando otra fórmula. Recuerda que la fórmula de la media es esta, mire. Esa es la fórmula de la media. Ah, es que mi error estaba en que yo utilicé la oscilación. ¿Sabes que usted sacó el intervalo? Sí, yo creo que sí, porque, o sea, me guié porque tenía con distribución de frecuencias y datos agrupados y todo eso. Entonces, por eso lo hice aquí. Bueno, recuérdese que ahí ya están agrupados los datos. Yo ya les di los datos agrupados junto con las frecuencias. Entonces, ahí solo tienen que sacar, por eso les puse en la tablita, solo tienen que sacar la frecuencia acumulada, que esa les va a servir para determinar la mediana. Y luego los puntos medios y frecuencias por puntos medios, que eso les va a servir para determinar la media. Ah, ya, ahora entiendo, licenciada. Muchas gracias. De nada. Entonces, da 204, licenciada. 207, licenciada. 207. ¿Alguien que le ha dado ese 207 o es posible que yo esté equivocada también? A mí me da 209, licenciada. 209. Bueno, lo vamos a resolver para que así lo vamos a hacer paso por paso a ver en qué me equivoqué. Que yo lo hice ahorita porque como no tenía esos datos, porque yo tenía los anteriores que les había puesto en la pizarra, pero como no fueron esos los que les di, entonces lo acabo de hacer. Vamos a ver qué, ¿dónde está el error? Por favor. Lo resolvemos. ¿Sí, licenciada? Sí. Sí. Saquemos la frecuencia acumulada. Para sacarla, vamos a hacer la sumatoria de las frecuencias simples, empezando por la primera, que aparece que es 3, luego más 5, nos da 8, ¿verdad? Más 12, más 12, más 14, ayúdenme, pueden saber si lo hicieron. 42. 42. 42. 42. Más 8. 44. Más, a ver, permítame. 42 más 14. 56. 56 y 63, ¿verdad? 63. ¿Esto cuánto les dio de sumatoria? 63. Recuérdense que debe coincidir esta sumatoria también, los dos. Luego vamos a sacar los puntos medios. Los puntos medios vamos a sacarlos sumando 135 más 153 dividido 2, ¿cuánto les da? 144. ¿Cuál fue nuestro intervalo que tenemos acá? 19. 19. 19. 19, bueno, entonces para poder sacar los puntos medios y que sea más fácil, sumémosle 19 a cada uno de esos. Si le sumo 19 a 144, ¿cuánto me da? 163. 163. Más 19. Más 19. 168. 182, perdón. No, más 19. No había hecho eso. Más 19. 220. 220. Más 19. 239. Más 19. 258. Bien, ahí tenemos entonces los puntos medios. Ahora vamos a multiplicar las frecuencias que aparecen acá por los puntos medios, que sería 3 por 144. 432. 5 por 163. 815. 12 por 182. 2,184. 14 por 201. 2,814. 8 por 220. 1,760. 14 por 239. 3,346. Y 7 por 258. 1,806. Ay, sigo yo con él. Esta sumatoria, ¿cuánto les dio? 13,157. Entonces, con estos 13,000, bueno, vamos a determinar, cualquiera de las dos, vamos a determinar primero la media. Entonces, la media es 13,000, la sumatoria de frecuencias por puntos medios nos da 13,157. Dividido la sumatoria de frecuencias. 63. ¿Cuánto nos daría esa división? 208.8. ¿Eso les dio a los que lo hicieron? SILIC 208.84. Lo voy a poner acá para poder borrar. Ahí no se aproximaría. No, porque todavía nos va a servir esos datos para determinar la bimodal. Licenciada. Sí. Este, ¿cuántos decimales es prudente que lo utilicemos con todos? No, es suficiente. Ok, gracias. O lo que pueden hacer es utilizar los decimales que les dio, bueno, si son, si hay que hacer otra operación. Y con eso mismo hacer la siguiente operación. Por ejemplo, si la multiplicación nos dio un montón de decimales y después tenemos que sumar, entonces solo le sumamos y ahí nos daría el resultado. ¿Puedo borrar acá entonces? ¿Puedo borrar? Sí. Bien. Le vamos a sacar la mediana. La fórmula de la mediana ya no se las anoto acá porque ustedes ya la saben. Pero vamos a determinar cuál va a ser la posición de la mediana. Y para determinar la posición de la mediana tenemos que utilizar n dividido 2. n es 63 dividido 2. ¿Cuánto nos da? 31.5, ¿verdad? 31.5. Bien. Entonces, venimos a las frecuencias acumuladas y buscamos el 31.5. Como no está, vamos a utilizar el inmediato superior. ¿Cuál sería el inmediato superior? 34. 34. Entonces, vamos a tomar acá el 34, que es el que nos va a servir de base para el resto de la fórmula. Entonces, ¿el límite inferior real cuál sería? 192 menos 0.5, que sería 191.5. Ajá, así es. Más n partido 2, que es de la fórmula, es lo que nos acaba de dar, que es 31.5. Menos la frecuencia acumulada anterior donde se localiza la posición de la mediana. 20. 20. 20. Partido la frecuencia simple donde se localiza la posición de la mediana. 14. 14. 14. Por la amplitud del intervalo. 19. ¿Sería cuándo? 19. 19. Entonces, hagan la operación 31.5 menos 20 dividido 14 multiplicado por 19. 15. 15. 15.2. A mí me dio punto 61, pero el 1 no hace la diferencia. Si hacemos esta sumatoria nos da... 207.1, me dio mi... O sea, que sería punto 10. ¿Eso les dio a todos? Correcto. Voy a borrar esta tabla porque ya no nos sirve. No sé si hay alguien que tenga todavía dudas de cómo determinar los datos que acabamos de determinar para no borrar la tabla de frecuencias. ¿Está claro? No hay dudas. ¿Para poder borrar? No, licenciada. Al menos yo no. Buenas noches, licenciada. 56 en la clase. Sí, dígame. ¿Quién me está hablando? Disculpe. Le saludo a mí también. Disculpe. En la fórmula número 20 no le entendí dónde lo sacó. Disculpe. Es de la sumatoria de las frecuencias simples. Aquí lo que hicimos fue sumar cada una de estas, de las frecuencias acá. Porque aquí es frecuencia acumulada. Entonces hay que ir sumando. Empezando con el 3 más 5 me da 8. Más 12 me da 20. Más 14, 34. Más 8, 42. Más 14, 56. Y más 7, 63. ¿Estamos? ¿Está claro o todavía tiene la duda? Ah, sí, licenciada. Ya vi que en la fórmula es la frecuencia acumulada anterior a la mediana, ¿verdad? Ah, sí. Ajá. En esto, sí. Para determinar la mediana, sí. Esa es la frecuencia. Porque la posición de la mediana está acá en el 34. Y el anterior es el 20. Ah, usted me estaba hablando aquí de este 20 de la fórmula. Sí, licenciada, muchas gracias. Perdón. Yo le, como hay dos, está dos veces el 20, pensé que eran las frecuencias acumuladas. Pero es la frecuencia, según la fórmula phi, es frecuencia acumulada anterior donde se localiza la posición de la mediana. Y si la mediana está en el 34 y el anterior es el 20, entonces eso es lo que sustituye la fórmula de cuando están esas letras que dicen F-A-I o F-A-I. ¿Ya no hay dudas? Gracias, licenciada. No, no tenga pena. ¿Ya no hay dudas? ¿Puedo borrar entonces y determinar la bimodal? Sí, licenciada. Recuérdense que vamos a determinar la bimodal porque hay dos datos que más se repiten en las frecuencias. Cuando es un solo dato, el más alto, no es necesario el determinar la bimodal, sino que se determina la moda normal. En este caso, como había, o sea, había dos veces el 14, por eso es que vamos a determinar la bimodal, que es la fórmula siguiente. Yo creo que ya se las había dado. Bueno, que es tres medianas menos dos medias. Entonces, vamos a sustituir los datos. Sería tres por la mediana, nos dio 207.10. Menos dos medias, la media nos dio 208.84. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer esta multiplicación. Si multiplicamos tres por 207.10, ¿cuánto nos da? 621.3 621.3 Si multiplicamos dos por 208.84 417.68 2 por 208.84 da eso, 300. A mí me dio otra. Entonces, yo aquí está el error, es error mío, entonces. Sí, eso da, licencia, ahorita lo acabo de comprar. 2 por 208.84 417.6 Sí. Y a mí me dio, yo no sé por qué noté 214. 2, ay, es 417.68. Entonces, hacemos la operación de restar 621.3 menos 217.68. Nos va a dar, entonces, 203.62, que aquí sí se aproxima a 204. Ahí estaría, entonces. ¿Eso les dio a todos? Sí, a mí sí. Sí, licencia. Sí, licencia. Entonces, recuérdense que lo que determinamos fue la bimodal. Entonces, la interpretación sería que en un estudio realizado en un grupo de jugadores de fútbol americano, se determinó que la mayoría tiene un peso de 204 libras. ¿Estamos claros ahí? Porque la, recuérdense que la moda es la mayoría. Sí, licenciada, gracias. ¿Hay alguien que tenga todavía dudas? Como les mencioné, cuando terminemos todo lo estadística, vamos a hacer un solo ejercicio con todo lo que hemos visto. Y se van a dar cuenta que con una misma tabla se puede determinar todas las medidas de tendencia central. ¿Ya no hay dudas? No hay licencia. Bueno, gracias. Muy bien, entonces nos vamos a quedar acá para que así tengan un tiempo para ir a repasar filosofía, pues así no se ponen tristes. Gracias, licenciada, feliz noche. Gracias, Liz. ¡Unos minutos más! ¡Gracias, licenciada! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche, que descansen! ¡Feliz noche, Liz! ¡Feliz noche, 66! ¡Feliz noche,バイrón! ¡Feliz noche, licenciada! ¡Feliz noche, Liz! ¡Feliz noche, Milton! ¡Feliz noche, licenciada! Buenas noches, Brigitte. Buenas noches, César. Dígame, Ángel. ¿Me quiere decir algo, Ángel? No, perdón, licenciada, me equivoqué de botón. Muchas gracias, mi mamá. Ah, no, no se preocupe. Feliz noche. Feliz noche, Manuela. Feliz noche.